Con optimismo y entusiasmo continúan sumándose agrupaciones políticas y sociales en apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, a la vez que expresan su rechazo a los actos violentos que se han registrado en los últimos días con respecto a la campaña electoral. Representantes de pescadores, trabajadores eléctricos de la salud, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria, organizaciones de mujeres afrodescendientes y campesinos, forman parte de los colectivos que coinciden con el plan de gobierno de Lenín, quienes dijeron sentirse protegidos por las políticas sociales que desarrollará cuando sea presidente. Nosotros decimos la paz, la tranquilidad y lo que vamos a respetar en este proceso electoral es el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Y el día 2 de abril ratificar que la única instancia para dar a conocer quién es el triunfador es el Consejo Nacional Electoral.